Mientras la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez aseguró que el último documento del programa de gobierno es correcto, el regidor independiente Mauricio Hernández Mendoza manifestó que no quedó satisfecho con el trabajo que les entregó el consorcio educativo. La alcaldesa aseguró que las observaciones que hicieron los ayuntales son de forma y no de fondo. He tenido en todo momento, he tenido por lo menos dos borradores en mis manos y en mi escritorio tengo el último. ¿A usted qué le parece? A mí se me hace un documento completo y las observaciones son muy válidas, son muy válidas. ¿Usted tiene algunas observaciones? No, yo ahorita me hago, me pongo en un ladito, la intención es que el ayuntamiento lo esté observando, insisto, lo que yo pude revisar porque el documento lo revisé yo con anticipación también en planeación y fueron sí de forma, coinciden con lo que yo estuve observando también, de tal forma que bienvenidas, de verdad. Por su parte, el regidor independiente Mauricio Hernández Mendoza indicó que hasta el lunes pasado entregaron sus últimas observaciones del documento del programa de gobierno por parte del consorcio, del cual entregó 176. Un servidor hizo 176 observaciones al documento, ciertamente muchas de forma, pero también varias de fondo que me dejaron muy preocupado y muy inquieto. En principio, el miércoles, el día de hoy, el consorcio debería de entregar al instituto ya las correcciones del documento con las observaciones que hicimos los miembros del ayuntamiento. Yo esperaría que se pudiesen haber salvado las observaciones de fondo que hice, aunque, pues sí, francamente, lo veo complicado. Señaló que el documento aún está en fase de deliberación, por lo que no pudo detallar las observaciones de fondo que hizo sobre este. Finalmente, los dos servidores públicos dijeron esperar que el próximo viernes se ha puesto a votación el programa de gobierno, con las observaciones realizadas en sesión de ayuntamiento. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.